Qué guapo, ¿no? Vale. Ah, vale, se gasta la... Derecho, la derecha, la izquierda... ...capalda... ...debs. Acoplar. Ah, vale, mire. Eh, acoplar... Vale. Eh... A la espalda. Derecho. Vale. Y... ...debs. Aguant. No entiendo lo que me puse a la espalda al porqué Están reventándose como hoy Si acoplas las artilugios son a la espalda del alcohol es para dotarlo de mayor movilidad Vale Ahora corre como Naruto Lo voy a dejar, tiene que soltar Con la pila No lo pego Chocoplado con arma apropiada al golem podrá atacar a la distancia Me van a matar los cabrones estos Espérate No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí ¿Qué pasa con el gano? ¿Qué pasa con el gano? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me asustaste, sí. A veces se pone súper alto. Vale, me quedé sin cañones también. Yo espero que no haya enemigos abajo. ¡Suscríbete! Sí hay enemigos. ¡Fabrona! ¡Suscríbete! Vale. Aquí le doy... Acoplar. Se me deja. Este es el Tempral Espíritu, mas no podrás escalar el agar tirado al lomo del golem. Sin embargo, puedes aprovechar sus cocidas para llegar ahí. Vale. Estábuki. Se me hagan. Se me hagan. No. Llegamos Templo del Espíritu Vale, aquí donde está la mierda esa Las reliquias Dame la piedra Aquí no está ni de coño Va a haber un puzzle seguro Manda para arriba Ahora va a tener que haber Cinco generadores Ah, pues no, está bien Vamos para allá Vamos para allá Yo tengo una pinta de esto de bicho, tío Increíble No va a ser todo un bicho ahora Sabía, tío Sabía, tío Y no tenemos armas En plan El que da un tiro Es un golem que construí Hace una eternidad El aura maligna Implica que está bajo el control De algo monstruoso Vale, incorrupto Si está al servicio del rey demonio Debemos acabar con él Bien Unamos nuestras fuerzas Vale, antes que nada Debemos frenar algo De maquilla ahora Vale, que empujar Yo no lo compro aquello No lo compro aquello Vale, se me va a romper la bola Ah, hay otra ahí Vale Y si nos valemos De la barrera Que no podemos Vale, la acabo de liar Por lo que intenta coger La puta bola de mierda Por lo que intenta coger La bola de mierda Ya sabemos que allá hay una Cuando tal Pues vamos hacia allá Ya está Bueno, eh Ha funcionado Vale, eh No Cabrón Me da igualmente Vale, me voy a poner Voy a poner otra ropa Si no Ahí tenemos otro brazo Vale, eh Segundo Una pseudo-labura Aquí No tenemos nada Y esos brazos de repuesto Ten cuidado Hay cañones No resistiremos mucho tiempo Y si atacamos a distancia Hay cañones Hay cañones Sí, joder Me cago en su puta madre Venga, venga, venga No te quedes ahí No te quedes ahí ¡Gracias! 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 Bueno, no habrá tanto peso. Me esperaba algo peor. Corazón para curarlo. Vale. Están dos corazones ahí, no nos sirven de pana, en verdad. No, 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 no. No, no, no. Paría. Yo decía que faltaba un anillo, el otro día. Gracias por el follow, Joshua. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hace mucho, mucho tiempo, Zelda me pidió que te ayudase. Pertenezco a la tribu Zonan y soy la sabia del espíritu. Minero. Al fin nos conocemos, Lin. Gracias. Con tu inestimable ayuda, he logrado recuperar mi piedra secreta. Inicialmente, mi intención era despertar en cuanto adquirieses la tableta de prunia. Quería enviar mi espíritu al golem y guiarte. Pero los esbirros del rey demonio roncaron mi plan. Afortunadamente, al fin has logrado encontrarme por tu cuenta. Link, la mano. Yo, minero, la sabia del espíritu, te concedo mi poder. Por favor, acértalo. Y que me existas de nuevo, viejo sabroso. Viejo sabroso. Desde este momento, nos une un profundo vínculo. En lo sucesivo, mi espíritu residirá en ese golem. Así podré prestarle a mi espíritu. Darte ayuda. Vale. Pues tenemos un... Un sabio más. Ajá. Procedo del pasado lejano, de la era en que se estableció el reino de Hyrule. Las circunstancias me obligaron a renunciar a mi cuerpo y convertirme en un mero espíritu. He guardado en la tableta de prunia para poder comunicarte algo vital. Es obra del rey demonio que no haya podido contactar contigo antes, pero aún así, no puedo evitar sentir cierta culpa. Te ruego que disculpe mi tardanza. Bien. Ahora ya puedo centrarme en lo que quería contarte. En la era de la que procedo, tu pasado remoto, Zelda despertó como sabio del tiempo y se reveló ante nosotros. Por eso quiero contarte la enorme tragedia que tuvo lugar en el pasado de Hyrule. Y también hablarte de cómo Zelda obtuvo la piedra secreta y viajó a través del tiempo. Ajá. En el pasado tomó una importante decisión y precisamente de su determinación quiero hablarte. De cómo la transmitió esa espada, la espada maestra. Vale, la recuerda. Hace mucho tiempo, los Zonan, descendientes de los dioses, abandonaron los cielos y se asentaron en la superficie. Con ellos, trajeron artefactos que amplificaban el poder de sus portadores, las piedras secretas. Mi hermano pequeño, Rauru, usó el saber de los Zonan para guiar a sus gentes. Y al hacerlo, conoció a Sonia, su futura esposa. Rauru entregó a Sonia una de las piedras secretas y juntos establecieron un reino en aquellas tierras. Los nuevos monarcas decidieron darle el nombre de Hyrule al reino que acababan de fundar. Con ayuda de sus gentes, crearon un lugar lleno de prosperidad. Pero un buen día, ocurrió una tragedia. Un malvado hombre se alzó en el desierto. Ganondorf, el patriarca Gerudo, arrebató la vida a Sonia y la despojó de su piedra secreta. El poder de la piedra hizo que Ganondorf se transformase en el rey demonio. Y creó un ejército monstruoso para conquistar el mundo. Las gentes de Hyrule se defendieron de los monstruos con uñas y dientes. Pero el poder maligno era tan fuerte que acabó arrinconándolos. Rauru trazó un plan que les permitiese cambiar el curso de la guerra a su favor. Encomendó piedras secretas a poderosos guerreros, convirtiéndolos en sabios, y juntos se dispusieron a vencer a Ganondorf. Rauru y los sabios ganaban en número, por lo que deberían haber triunfado. El poder del rey demonio había crecido más de lo que podíamos imaginar. No logré resistir sus violentos ataques. Perdimos la esperanza de alzarnos con la victoria. Pero, entonces... Rauru decidió jugar su última baza. ¡Patético! ¡Se acabó, Rauru! ¡Tu orgullo será tu perdición, Ganondorf! ¡Solviro! 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 ¡Plame! ¡Solviro! ¡Gracias! ¡Solviro! ¡Hanondorf! Solviro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quantosa! ¡Gracias! ¡Solviro! Trisionas mi corazón y robas mi magia. ¿Acaso tratas de desterrarme? Es muy propio de ti usar semejante triquiñuela. Pero vas a tener que pagar el precio. No me importa. Nunca esperé salir de aquí con vida. ¡Majerda! Aunque transcurran 10.000 años, se pasarán en un suspiro. Tu sacrificio es inútil. No. Dentro de una eternidad aparecerá alguien capaz de vencerte. El portador de la espada maestra, Link, recuerda bien su nombre. ¿Link? Interesante. No veo el momento de conocerlo. Que épico, ¿no? Ahora tengo ganas de matarlo. Esa fue la tragedia de la guerra del destierro. Conseguimos a duras penas confinar al rey demonio. Pero yo estaba herida, sin posibilidad alguna de salvarme. Entonces cuando Zelda acudió a verme, yo había conseguido una espada de toriagrada. Lo que no entiendo es por qué Gandor resucitó, pero Rauro quedó como un fantasma. Ni idea. Ni idea. Recordarás que la espada maestra desapareció de tus manos en el Templo del Tiempo. Tras hacerlo viajó al pasado lejano y acabó en posición de Zelda. Ahora ha regresado a ti una vez más. ¿Insinúas que la espada también ha viajado por el Tiempo? Así es. En la era de la que vengo, pude verlo. La espada maestra fue capaz de herir al rey demonio, incluso dañada. ¿El mismo enemigo que es inmune a nuestros poderes? Dime, ¿qué sugieres que hagamos con ella exactamente? Si transferimos poder sagrado a la espada maestra de forma constante, se convertirá en un arma incluso más poderosa. Interesante. Si logramos repararla y mejorarla, quizá podría ayudarnos a vencer al rey demonio. Pero, teniendo en cuenta lo fuerte que es el enemigo, tardaría años en hacerse así de poderosa. No se me ocurre una solución. ¿Cómo proporcionarle poder sagrado durante tanto tiempo? ¿Existe un modo? Ni hablar. Sí, con el hechizo podría... Ni se te ocurra. Es un hechizo prohibido. Implica un gran sacrificio. Perderías tu esencia. ¡Minero! ¿Por qué no habría vuelto atrás? En cuanto sostuve la espada, lo comprendí. Esta es la razón por la que he viajado en el tiempo. Quiero... restaurar la espada maestra y devolvérsela a Link. Como desees. Al final, es tu decisión. Esta situación es fruto de la arrogancia de los Zonan. Por eso, quiero dedicar el resto de mi vida a ayudar a Link. Te prometo que haré todo cuanto esté en mis manos. Aunque mi cuerpo se marchite, mi espíritu seguirá ayudándolo. ¡Ajá! Después, Zelda y yo evaluamos nuestros planes. Lo preparamos todo para guiarte en un futuro lejano. Bien. Antes de que Laura me arrebatase la vida, me convertí en un espíritu. Y me robí en la tableta de Perunia. Después, Zelda llevó a cabo el ritual prohibido. Se convirtió en dragón. Estaba convencida de que te serviría de la espada maestra para derrotar al rey demonio y devolver la paz a Hyrula. ¡Ajá! ¡Aj! Ya has hallado la espada maestra. La espada de todo el mal que Zelda te dejó es nuestra gran esperanza. Bien. Parte sin demora, Link. La espada que Zelda te dejó es nuestra esperanza. Con ella podrás vencer a Ganondorf, el rey demonio. Parto con minero. Vale. ¿Qué rastro de la espada maestra? Sí, ya la tengo. Sí, ya la tengo. Vale. Vale. Yo creo que... ¿Por qué Rauru no está? Porque... Y Ganond sí. Porque confinó a Ganond. No lo... O sea, el tiempo en Ganond no pasaba. Cuando lo confinó. Pero en Rauru sí. Y que él mantuvo a Rauru la mano. Porque al final fue lo que se quedó. La magia de él. Y la de... Y la de Ganond. Previo. Asisto a doña Minero. Recorro a su suelo. Pero no te voy a esconderme a guardar pacientemente. Pero eso ya tiene. Bueno, te agradezco aquí todo. Así. Ancestral. ¿Vale? Hoy te expliqué. Me dedico a recoger materiales siguiendo la instrucción de doña Minero. Si dispones de Zonanio. Te lo regalo y me lo entregue. Bueno, bueno. Ok. Pues ya estaría esto, ¿no? Fue, esto es las misiones secundarias que tengo. Eh... Vale. Serenata para la línea. No. Eso no. Vamos a guardar sobre Zelda. Coño. Ahí. Tengo que volver con esta tía. No sé que todas las reinas de Nubra. Y dice la espre... Y dice la espre... Y dice la esfera energética. Son en el altar de la cola. Vamos a ver si podemos terminar eso, tío. Que hay un altar. Pero no sé dónde está el puro de altar. ¿Dónde está el altar ese? El altar de la cola. Saltar de la cola. ¿Vale? Salta a esta mujer. ¿Vale? Ah, que sale... No sale en espíritu. Sale directamente en el golem. Está ahí. Eh... De todos modos me lo voy a quitar. Me lo voy a quitar. De hecho me voy a quitar todo. Me voy a dejar solo este. Vale, ¿cómo le sujetamos el cartel a este hombre? Ya vi dónde era. A ver si aguanta así. Es un salgo más inútil. Yo creo que sí. Que es el que menos nos serviría. A ver, en pelea a lo mejor así. Dejarlo ahí que pegue. Pero... A mí no me gustó. Sinceramente. Vale, gracias por la comida. Me hizo falta. ¿Vale? Hay que buscar un altar. Pero tú sabes dónde está el puto altar ese. Vale, esto es... Hay un puto... Sube, cabezón. El link hace lo que le sale del pito a veces. Mira esto, tío. No llego ya. Es imbécil. A ver. Otra vez. Sube, cabezón. Ay, Dios. ¿Qué quería colocar en el pito? Ahora. Para nada, porque... Tengo que conseguir ocho. Vale. La cola, ¿dónde está? Esto es la cabeza. ¿Será esta la cabeza? Si esto es la cabeza... Si eso es la cabeza, ¿dónde coño estará la cola? Suponiendo que esa es la cabeza. Aquí está la estatua de la... Virgen esta. Y no hay más. No. ¿Habrá que hablar con el otro? El que está arriba. Este no te decía que se orientaba con las cabezas... Esa marca para allá. Vamos a ver qué noticia otra vez. Pero yo creo que no va a decir a mí. ¡Ah! 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 Como es el otro accesorio, justo que te lo quedé. ¡Ah! 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 Pasemos. ¿Viste las prendas? Sí, sí. Es cierto que... En cierta canción se reviene el río Draco, como una gran serpiente. Ahí podría haber una pista. Tanto esta ruina como las otras, donde hallaste las demás prendas, no se identifican gracias a los pilares de dragón. ¡Ah! Quizás las prendas se refieran a la vestimenta de la era, de la leyenda que he encontrado. El texto también decía, luego ofrece una esfera energética sana, el Tarso de la Forja. Pero aún tenemos que descifrar qué es exactamente esa esfera. ¡Qué sé lo que es! Y si un palo, un alto pilar con diseño de dragón señalara al altar, al igual que los pileros, se ocultaban las prendas. ¡Ah! ¿Quieres resolver ese tipo? Vale. A ver si hay un pilar de... A ver... ¿Qué hay una pieza? Sí, una pieza. Casi Me cayó una piedra Yo creo que está ahí atrás Vamos a coger la piedra Y a ver si vemos un pilar alto A ver si vemos algún pilar alto Que con el bosque no se va a ver Pero bueno No se va a venir de coño Creo que se para allá Vale, ahí estaba el último Creo, voy a comprobarlo Pero creo que sí Empezar al último Sí, ¿no? Ah, no, está aquí el este Creo Este es el altar ¿Vale? Ahí está Pero encontramos No, no, no ¡Gracias! Despejamos la tormenta Despejamos la tormenta Está bien Ay dios Ok Fíjate Kari, los rayos han alcanzado también a esta estatua de dragón Un momento, ¿hay alguien en las ruinas? Vale ¿De hecho? ¿Y tú qué haces aquí? Vimos como los rayos alcanzaron las estatuas y venimos corriendo Menos mal que estoy aquí Nomás había visto semejantes rayos Y hasta me aprecio que los ojos de las estatuas de dragón se iluminaban justo antes de que los rayos cayesen ¿Qué ha pasado exactamente? Cuéntanoslo todo ¿Vale? No me lo puedo creer Con que el mecanismo oculto de las ruinas ha disipado las nubes Ahora se puede ver las islas flotantes Increíble, otro gran descubrimiento Pero todavía, el descubrimiento del siglo Y tanto Me gustaría ponerlo a investigar de inmediato, pero no tenemos forma de llegar al cielo Llevas razón Pero ante un descubrimiento de este calibre Nuestro deber es informar cuanto antes No vuelvo a la aldea, cacarico Quiero analizar Tú quédate en la zona, investiga a fondo Debemos confirmar si aún nos queda algo por descubrir ¿Vale? Pues nada, mi sueño está hecho ¿Vale? ¿Vale?